Con niños ya saltaré los muros Con niños ejércitos derribaré Con niños ya saltaré los muros Con niños ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Eres, eres mi escudo, la roca mía Era la fuerza de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza Porque eres mi libertador Con mi Dios ya saltaré los muros Con niños ejércitos derribaré Con niños ya saltaré los muros Con niños ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Puedo tomar con mis manos el arco de cruz Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, así como David cantaba, así como David lanzaba, así como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, 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 me gozar Vamos, cuando el Señor quise devolver la cautividad Vemos como los que sueñan Cuando el Señor quise devolver la cautividad Vemos como los que sueñan Mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las canciones Grandes cosas que ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las canciones Me hacen cosas caer por el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Me gozaré, pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo danzaré en su presencia Me gozaré, y solo a ti daré la gloria Porque tú eres mi Dios y mi Dios y mi Dios Me cantaré, yo danzaré en su presencia Me gozaré, y solo a ti daré la gloria Porque tú eres mi Dios y mi Dios y mi Dios Dile santo, 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 santo Aleluya, 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 aleluya Grita, grita, grita trampa Grita, canta, danza, aleluya, aleluya venga San Vicente Gira santa, las muertas para Cristo Él vive, vive para siempre y siempre Grita, canta, danza, le brinda su presencia Gira santa, las muertas para Cristo Él vive, vive para siempre y siempre Gira, canta, danza, le brinda su presencia Grande amor Jesús Gira, canta, danza, le brinda la balanza Grita, canta, danza, le vende su presencia Gira, salta, dando vueltas para Galisto Vive para siempre y siempre Grita, canta, danza, le vende su presencia Gira, salta, dando vueltas Vive para siempre y siempre El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y hoy gana de modera El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y hoy gana de modera El poderoso de noche De noche que estaré en goceleando su poder Con la alegría de amor Con el que bajo la flauta El poderoso de Israel Grita, canta, danza, le vende su presencia Gira, salta, dando vueltas para Galisto Y vive, vive para siempre y siempre Grita, canta, danza, le vende su presencia Gira, salta, dando vueltas para Galisto Y vive, vive para siempre y siempre Vive para siempre y siempre Vive para siempre y siempre Gira, salta, le vende su presencia Y cuando se acuerdan de esto En la presencia de la iglesia Alza de Israel Alza de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y cuando se acuerdan de Dios Y cuando se acuerdan de Dios Alza de Israel El poderoso de Israel Y todos gritaremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!